Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca Ante las inquietudes de muchos contribuyentes que se encuentran a la espera de que el gobierno del Valle establezca amnistía y rebaja de sanciones para los morosos de impuestos departamentales, la directora de rentas de la Gobernación, Marta Isabel Ramírez, aseguró que este año no habrá ninguna medida de alivio. Ni en el impuesto vehicular, ni en ningún otro impuesto del orden departamental, se estableció para este año algún tipo de amnistía. El departamento y, en especial, la unidad de rentas que es la encargada del recaudo, hizo un llamado a los contribuyentes para que se acerquen y aprovechen esos recursos adicionales que se reciben en la prima de Navidad, se pongan al día en sus impuestos y eviten sanciones. Gobernación del Valle del Cauca La propuesta hecha por la Federación Nacional de Departamentos al Gobierno Nacional para que se destine el 1% del impuesto al cigarrillo a los sectores de la salud y la educación de los entes territoriales fue acogida por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo que les podría representar a las regiones 760 mil millones de pesos anuales. La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que el anuncio fue muy importante y era lo que estaban esperando los gobernadores al momento de solicitar a la nación un punto del IVA para financiar los programas de alimentación escolar y el pago de no POS, que es necesario para la salud de los colombianos. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en Vos. El Valle está en Vos. Gobernación del Valle del Cauca.